Compatriotas, quiero confesarles el escándalo de Ores, es mi obligación como presidente, echarle llave a esos temas y no estoy ardido, por el contrario, no voy a mentirles, porque los colombianos no quieren impunidad aquí en su casa. Ahora bien, a mí me dieron el Nobel, me dieron una platica y quiero más, quiero rejuntar harto para irme para España, Suecia y Yugoslavia, y los que a mí me han traicionado, a ellos, meterlos a la cárcel, por sapos, porque son malos colombianos, así que piensen, ya viene mi cumpleaños y quiero darles un regalo, aquí quiero prometerles ante un altar, voy a sapear a todos los que hablan de pico, porque a mí me parece una bobada, es más, me parece una maricada que me lo quieran enterrar más. Yo soy un tipo bacano y me parece el colbo, ¿verdad?, que todos quieran lo mismo, también me parece el colbo que yo quiera subir y ustedes me bajen. ¿Cuál es la envidia? ¿No pueden ganar ustedes un Nobel de Paz? Claro, como ustedes no son capaces, les pica el rabo y les digo, no me voy de acá hasta quitarles peso por peso a los colombianos. Por eso, ustedes están a tiempo de replantear, de no sapearme, les doy un porcentaje y se callan el pico. Y después nos encontramos, almorzamos, le preparo un pescado así de grande con papitas a la francesa. Por eso, usted que me quiere sacar cuero al sol, tiene cinco minutos para buscar a otras personas, compartir y hacerme viral, la paz esté con vosotros y jamás quieran sapearme o les quiebro el culo. Buenas noches.